¿Qué te pasa? ¿Ese te va a quedar para mí? ¿Eh? ¿Pero quiero bajar? ¿Qué quieres me rame esto si me bliodo malo mía? ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 ¡No están como nada! ¡No están las luchas! ¡Por qué no me deshacen ricos! ¡Por qué nada vaya! ¡No encuentres loco! ¿Qué te da nada? ¡Ya sané! ¡Aguanta,ª! ¡Ya! 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 ¡Ya!